De verdad, de verdad, abrió una puerta a Patricia, que yo personalmente desconocía, no de que seas un galán y nada, sino de sus celos, de esto, de decir, paren de mirármelo. Y te lo dice, ¿no? No, se ríe, se ríe mucho, se ríe mucho, le causa mucha gracia. Por eso hace muchos años, estamos juntos y ella se ríe. Pero no, no, está todo bien, igual está bien, es una caricia al alma, está bueno. Obvio, pero lo raro, lo que ella dice, yo lo preparo, lo dejo divino, y después la miran las otras. Y bueno, qué sé yo, peor sería que fuera un catafalco y que me tuviera que poner una capucha, qué sé yo. Uno hace lo que puede también. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, qué va a ser. Igual está bueno, digo, a esta altura de la relación, teniendo en cuenta que se separaron, que fueron y que vinieron, y después de una cuarentena, que muestre signos de celos y de cuidado, y que pida cuidar su lugar, está bueno. Más allá de que sea un mimo al alma, está bueno como pareja. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno, sí, está bueno. Pero ella dijo que vos le mirabas el teléfono, ¿eh? Que ella no tanto, que vos eras el que burgueteabas por ahí por las redes. No, yo miro el teléfono de ella porque ella no contesta, hay redes que no las contesta, y a mí me da un poco de bronca que no las conteste, entonces yo a veces digo algo, pongo algo. Pero no, no miro el teléfono porque quisiera averiguar nada. Igual ahí entendemos una cosa, Oscar, porque como vos decís que ella no contesta los teléfonos, entonces te quedó pendiente el audio de Valeria Linn. Claro. Porque Valeria le manda el audio. Ese audio revelador, ese es el audio que nos iba a cambiar la vida a todos.